Esa pobre chica se apusa de indudas Piquita tomó su decisión Estará a mi lado Esto te restaurará Ya destrucción rebotada aquí por los sonidos No pueda, pasa Ya quiero el lugar Ah, ese es un buen lugar Hola 5, 4, 3, 2, 1 Se aproxima el minuto Barrera archivada ¡Que comiencen los juegos! ¡Que comiencen los juegos! ¡Que comiencen los juegos! ¡Que con 192! ¡Que comiencen los juegos! ¡Con un golpe! ¡Que comiencen los juegos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto poco! ¡Resistan un poco más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!